bienvenidos de nuevo a retail company simulator aquí estamos a ver quizás hoy sea pues del último stream vamos a intentar ampliar todo lo posible hoy contratar más gente y ver qué cositas hay como todo todo va bien vale bueno estamos nivel 11 vamos a ver objetivos vale sientes a nivel 14 que es otro cajero y luego tenemos expansiones vamos a poner ampliar el local y ya está todo repuesto vale 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 pues vamos a ver vamos a comprar tenemos dos mil quinientos setenta inventario esto vamos a comprar a comprar porque no y esto 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 no estoy mucho vale aquí vamos a ir poniendo bien y va el tío ya reponiendo que máquinas se lo ponga está aquí y pieza de almacén levantado dimitrio está aquí es de aquí de la meli no está aquí lo bueno que tenemos configurado y que me gusta es que si no si vuelve y la caja es y donde está está ocupado lo puede dejar en otro lado no sé si he visto alguna vez pasada en el por ejemplo super market simulator que que el reponador se queda pillado porque la caja original no la encontraba vamos 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 ya está pues vamos a ir abriendo bienvenida bienvenida está abierto señor está abierto está abierto una cosa que me hice el otro día es que puedo hacer así puedo cerrar ahí mira camiseta corta estampa de te que esto eso tenemos que detenernos está aquí abajo no sé no sé si tiene que llegar nuestro amigo está trabajando muy duro todo bien alguien probándose podría poner aquí si oye podría podría eh mercato equipo es tanto de doble línea vamos a ponerla aquí va a estar aquí y la siguiente va un poquito después y ya vemos que ponemos ahí no he mirado los precios no he mirado los precios a ver fija el precio 15 16,90 a lo mejor se está quejando que tienen precios injustos para mí que la gente me quiere tanto un dios 22 les 5 está bajado 35 35 este vuelve a 45 46 y está bajado 80 bueno 80 contratos mangler un poquito más alguno no firmo este un mercado de ropa una la pongo aquí aquí mismo y otra voy a poner una de las nueve el precio 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 el precio y yo esto 25 así está bien vamos allá pam 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 esto es lo único nuevo que hemos traído en se mirando no estoy poniendo aquí más cerquita mientras que llegar tanto hacia la puerta todo bien venga pues será la siguiente expansión nos expandirán por ese lado ahora si nos expanden para allá que podemos hacer pues mejor volver a traer aquí los probadores qué más puedo traer por aquí turum 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 cuáles son las cosas caras uniforme no fija ah bueno por cierto por cambiar almacenista qué color le ponemos este venga muy bonito morado está dimitri contento hombre fijar precio la bolsa de porte y luego camiseta manga con estampado de estrellas estampado de estrellas vale tenemos de ese aquí no inventario voy a hacer una cosa de esa donde está esa le voy a quitar de aquí no 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 vale bien dimitri sabe ha visto que lo he quitado de ahí ahora que lo voy a poner aquí en esta zona nueva me puedo poner otra cosa seguir comprando no quiero inventarios inventarios añadir 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 ya termino ya termino el día qué rápido pasa el día voy a implementar ah mira si se ve hace un poquito de noche está cerrado no vaya a entrar no voy a entrar no voy a entrar no voy a entrar que te lo está avisando no se enteran vale puedo 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 eso lo puedo hacer pero primero a ver ahora mismo puedo permitirme incluso este chaleco rosa de un solo botón eso lo puedo traer aquí en el web KDG fijar precio esto lo ponemos en 65 65 65 bueno a ver inventario ¿dónde estás? este este bueno mira todo listo ah que no tengo suficiente dinero entonces dejamos en uno me da sí abris 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 vamos 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 compra compra estas bolsas son muy buenas te caben los chanda te caben los zapatos venga esta camiseta es tomolona tomolona esa camiseta de Melis es no va a volver al negocio tienes que comprarla ya bienvenido señor hay ahí power power esto hay por aquí hueco listo venga que es idiota vamos a ayudar un poquito esta caja está abierta señora ay 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 pap pap muy bien hoy tampoco he mirado los no he mirado ajustar los precios no no puedo encontrarlo ya a ver fijar precio listo listo vale las 4 de la tarde aquí tengo que para aunque ya vamos a poder ampliar negocio otra vez mira 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 como repone jerry 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 que tal vamos de inventar y ahora pues de poner vale eso está cancelado pam pam y vamos a hacer un eco sexto todo bien tengo por aquí va ya mismo cerramos esto no tiene todas las tiendas es el show del dueño saltando por los muebles mira, mira lo que hago estamos a punto de cerrar de prisa de prisa llega la gente falta un minuto para cerrar y entra si, no vale vamos a esperar bailes son bailes son 4.000 venga para eso tendría que comprar un mueble nuevo con gorras que lo puedo hacer esto de fila ponerla aquí y ponerla aquí en medio voy a hacer eso en preparasado no tengo cajas no me tienes la caja por favor bueno, ahora el pan lo desfila vale, eso ya está teniendo que comprar 5 en el almacén ¿dónde está? aquí se lo habrá yo a ya este hombre aquí tengo 5 4.000 de ganancia vale precios este lo vamos a poner aquí lo vamos a traer de aquí esto lo tiramos esto lo quito y esto lo voy a poner en otro lado pero bueno no sé voy a encajonarlo aquí no puedo ponerla no pues lo dejo aquí un penchero por si me hace falta y ¿qué vas a hacer? vale contractors vitalson y mercator equipos esto de ahí no puedo bueno bueno no espero eh abierto pao pao vete ya es free parra hombre todo 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 venga, venga venga, por aquí todos correguitos venga, compra, compra vale, ya puedo comprar el mueble que es muy importante aunque de pronto voy a tener que comprar otro porque el siguiente contrato son zapatos son zapatos y bueno, puedo comprar una de estas estanterías que tiene para que vale en 2000 que puede que me dé nivel en la tienda, quién sabe producto vamos a ver vale, no tiene puesto nada así que puedo fijar el precio tranquilamente bueno, pues sí lo hemos revisado esta mañana esto listo y la gorra 45 45 sombra marrón logo clásico vale inventario pao 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 como que la caja de que hay cola a que retraso el mensaje vamos allá pao 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 Debería haber como un sitio, creo que no hay, de estadísticas y ver la compra más grande. Sería gracioso. O el producto que ha dado más dinero. Pa, pa, pa. Venga, pa, pa, pa. Pa, 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 pa. Mira, va a prender ahora. Pa, pa. ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¿Ha visto? Mira para esta caja en registratura. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. No. Pa, pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Muy bien. Sigue así. Esa inventario y tal. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. 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 Vamos a poner cosas aquí. Pa, pa. Pim. Pam. Pim. Pam. Pim. Pam. Pim. Pam. PAM, PAM, PIN, PAM, PADAPAM, PADAPUM, PADAPUM PAM, 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 PADAPU ¿Tendremos algo en... para el 9? Adelante, ¿qué más feo? Sí, ¿verdad? A ver Me gusta esto para almacén La tienda está guay esta Bueno, y reinicemos el día Mucho gasto, sí Vale Precios Pau, pa-pau, pa-pau Pa-pau, pa-pau, pa-pau Pa-pa-pau Pa-pa-pau Pa-pau Bueno Abrir Mientras se va haciendo Esto Pau, pa-pau, pa-pau Pa-pau, pa-pau Es aquí mismo Listo ¿Esto dónde estaba la naranja? ¿Dónde le hemos puesto? Ah, bueno Simplemente te quiero ir Te voy a quitar este perchero aquí también Porque esto lo está... No, este, no Este Puedo poner algo de las cosas nuevas Mira, esa camiseta de Jerry Halfrager Ahí yo pongo ya Que el amigo se encargue de Rellenar Todo bien Hay que traer gorras Pau, pa-pau, pa-pau Inventario Venga 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 Ya mismo subimos Ya mismo subimos Pa-pau Sale con rosa Don su botón Eso es Como sabe Ah, quitarlo y lo pones A ver si A ver si Venga Se está dando cola Venga usted aquí Está abierta la caja Pau, pa-pau, pa-pau Pau Pau, pa-pau Pau, pa-pau Pau, pa-pau Pau, pa-pau Hoy subimos de nivel ¿Eh? Hoy subimos de nivel Estoy orgulloso De todos vosotros Bueno, pues mirad Esta cosa más tranquila Esto es como muchos juegos O sea, no hay razón para No dejar las cajas ahí en el pasillo Es más O sea, tarda menos en recogerlas Pero Lo dejamos bonito Esta camiseta gráfica marrón Venga Bueno, la llevo yo Inventario en stock Pau, pa-pau Ahí Camiseta gráfica verde Está abriendo a Dimitri, ¿no? Bueno, eso quiere decir Que podemos mirar Solamente en inventario Era en stock Allá, bueno Hay ocho ahora mismo En menos de todo Tenemos en tienda Al menos esto Esto va aquí Venga, venga Venga, compra Gastarse el dinero Gastarse el dinero Pau, pa-pau Pau, pa-pau Pau, pa-pau Gracias por su compra Hasta está muy guapa Con todo Pau 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 A puntito de subir A puntito Inventario Inventario Esto es por tener Porque Va, ya se termina el día No puedo comprar Termina el día Pero mira Si Esta es buena compra Ah, su pantalla No se actualiza Bueno, no puedo saber Lo que ha sido Sale Ciento Noventa y ocho Vale 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 Cada día Hacemos Ciento Noventa Puntos Más o menos No van a hacer Ni idea De cuántos días Son Subir de nivel Cinco días En cambio De precio Cincuenta y ocho Cincuenta y ocho Y esto Comprar Comprar Inventario Vale Tenemos Pues abrir la tienda Se abre el negocio Se abre el negocio Y vengan a comprar Yo No sé La gente La de veces Que ha venido Por ejemplo A esta señora A comprarnos ropa Y no se cambia nunca Siempre la tiene A mí que le gusta Comprarse ropa Pero no No se cambia mucho Pau 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 Venga Dos compritas Y lo tenemos Antes que Bueno La cajera Y reponedor Viene muy bien Aquí está Nuestra Subida de nivel Una más Vale Pues vamos a Expansión Hacia donde ha sido Hacia aquí Oh mira Escaparate Entonces ya me cambia los planes Porque voy a dejar eso así Como está O puedo traer Puedo poner una caja aquí La otra caja aquí Puedo poner aquí los probadores En medio Disculpe Aunque no sé Aquí está Está muy mal ¿No? Es un momento No sé Si me comencé Aquí está Y esto lo puedo poner aquí A lo mejor Para que se vean cosas Piense Escaparate También Vale Inventar Inventar Vamos a gestionar Esto Pam 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 Vale 6.000 Vamos a pidernos alguna licencia nueva Mercato Contratos Contratos Zapatos y vestidos Esto va a quedar Esto va a quedar muy guapo Voy a dejarlo aquí Esto me pega mucho En esta parte de la tienda Aquí de Entonces esto lo puedo poner de decoración Aquí por ejemplo Esto lo puedo mover Aquí Te puedo ponerlo en Esto lo puedo poner Pa 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 Aquí por ejemplo Esto lo puedo poner Ta 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 Aquí Y le puedo traer Mercado No Es licencia Hemos dicho Venga Mercado Productos Buah 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 Estos son pocos Vale Fija el precio Noventa y cuatro Y las gorras Sesenta y nueve Las gorras Perdón Los vestidos Vale Su luz Aquí cago un montón de cosas Vale Es así Lo siguiente que voy a coger Va a ser también de esto De los zapatos No Los siguientes Eran zapatos Claro Pero que pasa ¿Merece la pena Poner otra de estas? A lo mejor Sí Porque esto Así es Que se va a vender Mucho Así Aquí puedo poner Vestidos Otro sitio Puedo poner por ahí ¿Qué podría traer? Estos vestidos A ver La verdad es que pega Esto Haga así Y me No quería eso Me puedo traer Las vestidos Amarillos No hay caja Bueno Para el luego Es que por ejemplo Esta estantería La puedo mover aquí Y aquí pongo otra Pero es que Los siguientes Son solo zapatos ¿No? Estos son solo zapatos Esto me va a dar Mucho dinero O sea Y ahí Puedo poner un mueble Para zapatos Encajas Bueno Esta estaría guapo Pero ya está Y no te dio nada Aquí puedo poner Zapatos Gafas Bolsos Calcetines Ocho Aquí puedo poner Ocho zapatos Y aquí Podría poner Doce En esto Si Esto se podría Quedar aquí Ya terminó El día Mejor Mucho más Puntitos Tengo que pensar Cómo poner bien Los zapatos Aquí Esto Precios Fijar Precios Esto baja ¿No? Para 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 ¿Cómo? De noventas Joder Vaya Vale Pues nada Así se queda Mi inventario ¿Cómo vamos? Pam 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 Vaya Ahí tiene trabajo Dimitri A ver ¿Dónde puedo poner Un mueble? Esto Esto tiene Así como Un cuadrado Tocho Aquí No sé Si va a ser Muy vasto Es que A lo mejor Me haría Falta Dos Y lo que está Claro Es que Aquí Podría Poner Los Z Con Esos Que Hay En Esto Con Vestidos Y Voy a poner Aquí Esto Lo voy a traer Para acá Pa 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 Y Está Aquí Pa 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 Listo Esto Lo limpio Aquí No Va No Repongan Más Esto Vale Aquí Podríamos Poner Jerry Hill Digger Mira Ese No Tiene Que Er Tirado Jerry Hill Digger Aquí De Aquí No es más Lo voy a dejar Aquí Y me traigo Esto De Aquí Esto Esto Lo que Quería La Marilla Y Por Aquí No Pero Puedo Ponerlo Esto Aquí Temporalmente Vale Ahora Sí Pap 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 Y Está Aquí Aquí Lo quito No lo ponga Ahí Aquí vale bueno es el que no crece la cola más de esto no va a entorpecer con los probadores como está esto de inventario que ponemos aquí a luego poner y son cosas más bonitas y empezamos a quitar percheros feos este por ejemplo el chaleco este dimitri que sólo iba a cambiar de sitio bueno me voy a poner aquí esto pam 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 esta por aquí está aquí fuera y me voy a traer los chalecos rosas también ahí caja equivocada pero no voy a entrar aquí bueno pues nada esa caja no le vale chalecos rosa y por aquí si este está quedando el inventario cortito en en stock pam 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 uy que es pues me intenta hacer la pues me intenta hacer la cosa está aquí fuera un plan de hasta donde llegan vale 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 está quedando todo así que tampoco tenemos una cosa más bonita que poner aquí o lo que estaría guapo sería poder poner a maniquís eso estaría muy chulo gato equipos algo va a poner ahí en el escaparate los zapatos pero que van a estar mirando hacia afuera a ver inventario y mi tiro no da no está dando abasto ya vamos 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 chalec pero si lo acabo de poner ahí no ya se han llevado todo inventario a ver vamos 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 que alto está de inmediato no tiene botón de correr estas estrellitas claro que pega poco aquí voy a ponerla en otro lado y me voy a traerla aquí la voy a quitar de aquí hemos dicho que esta era la sección de porches esto va a estar donde estaba esto se lo traje para acá aquí va a ir inventario A ver en stock Vale Este está un poquito Ah, camiseta gráfica verde Vale, se está reponiendo ahora Vale Uh Ya puedo firmar el contrato Pero para eso me hace falta organizar la tienda Me hace falta firmar más cosas en la tienda Reorganizar un poquito Aunque podría A ver, a lo mejor entraría si hago yo Esto por ejemplo Podría poner aquí un estante de zapatos A ver, aquí cae uno de zapatos Eso Está ahí hecho De sobra Y otro de zapatos No podría ser No, pues mira Lo voy a poner aquí Sí Está aquí que se ve desde fuera Nada, para entrar Que al final lo vemos nosotros Ah, sí, venga Puedo poner otro Un estante de zapatos aquí Eh, cambio Bueno Firmo A ver cuánto vale las Espera, creo que esto es 200 Sigue comprando Esto me da Sí Por un motivo No Eh No, no voy a comprar porque 400 valen estos Toma Precios 15 47 27,90 79,50 Este 40 Y esto vale 95 Este zapato Y esto 127 127 127 Ahí está Toma A ver Tengo Cajas de zapatos Tres A ver si con suerte puedo poner estos zapatos en algún sitio Está aquí Sí Vale Pues puedo coger Eh Puedo poner esto aquí Lo llevo al almacén Mmm Me hace falta más Porque esto os quería poner aquí Ah Bueno, abro la tienda Ponemos aquí Encuentro Y un hueco empieza A tener que comprar la estantería ¿Cuánto varía esa? 500 Así, ¿no? La normalita 500 500 500 500 Sí, ya sé que no lo tengo que poner Qué ansia la gente Con el 14 ya he podido contratar al siguiente empleado A ver, ¿no? Trabajadores El 14 Ah, llegamos sin problema, creo Venga, venga Gastar dinero Tengo que comprar Para tener una caja de cartón Venga ¿Cuánto? ¿Cuánto? La cosa es que tengo que mover esto a algún lado Venga Eh Y fija el precio Ah, ya lo tenía fijado Perfecto Claro, es que esto hay que ir a donde lo pongo No No, lo que quería comprar era Era la estantería Bueno, tengo que comprar la estantería Ah, no No, no sé Vamos, vamos bien Lo que dije es que una de esas cajas Eh, Dimitri Es que Dimitri Una de estas cajas Esta la quería quitar de esta aquí Y ahí quería poner zapatos Y la caja quitarla Vale Entonces A ver No, aquí Aquí la quiero poner Perfecto Esto no es para esto ya Y ahí voy a poner Aunque no salgo más Más caro Ahí quiero poner esto Zapatos de piel Zapatos de piel Zapatos de piel Zapatos de piel Pues mira aquí Vale Eso de aquí Y ahí compro los zapatos estos No se mueve el mercado De esos zapatitos Mira, justo lo digo He sido una caja de zapatos vacía Poder aquí meter Pan, pan Vale Y empezar ya con El traslado Porque ahora Cojo estos Y ahora tú vas aquí Pan, 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 pan Y te pongo a ti aquí A ver Inventar 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 No está faltando producto Aquí Aquí lo veo mejor En el stock Pan, pan, pan Toma Dimitri Ahí tiene el trabajo Vale Los chalequitos Los chalequitos rosa La que ayuda Dimitri Por aquí Esta caja No va a dar Para zapatos ¿No? Pero voy a dejar aquí Cajas vacías Vale Aquí me cabe un par Deja aquí Cuanto se vaya vaciando Ahí Bueno Esto es lo que hago Puedo ponerlo Aquí ya Que es lo que Quiero poner Pa, 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 pa Esto está al revés Y esto lo pongo Y esto lo pongo aquí Y en medio Me cabe buscar Rago Precioso Zapatos Aquí Pa, 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 pa Vale Vale, está correcto Por ahora Este mueble No tiene nada ¿Cuál es el siguiente contrato? Era Vale Era Un juego de unicornio Qué bonito Allá con este nivel Podemos ir a Fíjate esto Diez mil Puf 200 500 mil Te dices Moco y Anel Moco y Anel Inventario Entrestock Vale Esto Por ejemplo Si le termina el día Entiendo que me dará todo Lo que Joder Esto voy a hacer una cosa A lo mejor Esto aquí Esto Aquí voy a traer Esto lo voy a poner aquí Que adorne Y esto también Que aquí tampoco Da decía mucho Aquí el otro escaparate Perfecto Tienda está cerrada Está cerrada No sabéis leer Que trabaje Dimitri Sería bueno Que si tuviera Por ejemplo Un reponedor O sea Al empezar un día Que ya estuve Bueno Claro Si tú no quieres hacerlo O que se te preguntara Quieres reponer todo Stock ¿Qué queremos hacer? La de la inventaria Vale Esto Que compramos A ver Ya revisaré En stock ¿Por qué no? Si tenemos Qué bonito es esto Que se ha agachado Dice una captura Y se ha agachado Mira A ver Controles Agacharse CCC Cerrar la caja Eh Voy a cerrar Antes Esto lo voy a quitar Agacharse Eh Vamos a ponerle Alt A ver ahora No Pues no Esa tecla Le he de agacharse La que tengo El string De hacer captura Qué graciocho Repon Repon Vale Esto es lo que tengo aquí Y también tengo aquí Entonces aquí podría poner Otra cosa ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Bueno Ya vemos Voy a abrir la tienda El negocio está abierto El negocio está abierto Vengan a comprar Buena lección Entonces a lo mejor ya Lo que van a hacer Sientan prisiones Que sea Paralelo O sea Que haga esto Que haga esto Que haga algo para allá Y luego vuelve a empezar Por allí No sé No he cambiado los precios Ay Los ajustes de precio 16,90 42,90 Y no he ver 50 35 49,50 102 de las sandalias Toma Hola 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 Ja estoy aquí Y ya estamos aquí está ahí mirando está mirando nuestra obra de arte está esperando que el otro cliente llegara porque la cola del juego estaba teniente desesperidad oh esta es la compra más grande que he visto ya pa 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 212 pa 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 91 50 vale 263 pa 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 262 y mira como sube el dinero pa 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 con 50 pa 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 298 perdón pa 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 2023 hay un a las compras que le pasa a aquí Vale, están esperando su turno. Así baja el stock, como baja en la tienda. Vale. Está escribiendo ya. 84 con 20. Pau, pau. Pau. 249, pau. Muy bien, 55 con 50. Vaya, vaya. Aquí hay que reponer inventario ya. En su stock, pam, 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 pam. Venga. Vaya, vaya, como está hoy el día, ¿eh? Pobre... Sabes que ahora sí que no hace falta otro cajero, ¿eh? Uf, ¿cómo están? Pau. Menos mal que me dio por comprar la otra caja, si no... Yo no te he usado las camisetas marrones. 0, pam, 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 pam. 16 con 2, pam, pam. Aquí la gente está grave cuando le gusta algo, se llevan 7. 16 con 30. Pau. Pau. 97 con 69. Pau, 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 pau. Es una casa de compra ya 118.60 La cola de esta mujer no baja 200 Lo que está claro es que voy a tener que tener Esto de sobra Por las mañanas tener esto, pero de sobrísima para todo Y estar aquí en las cajas, porque si no 53 Con 11 Hasta el último céntimo lo devolvemos Vaya dineraco que hemos hecho hoy 13.40 74 Con 11 Ahí tiene usted O sea, que le gusta una cosa y lleva 70 79.60 Estando lo mejor que tiene No lo puedo rechazar Ni recriminar nada Cambiar 60 Otro Todo igual 279 Esta Es que no da Dimitri Basto A ver Inventario Aquí Pam, pam, pam Pam, pam, pam Sí, por qué no Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Es que quiero O sea No, no, eso no Ahí ya me paso un poco Inventario Pam, pam, pam Pam, pam, pam Compro de todo Ah, que no, esto no termina el día, no Vale Pero cuánto lleva este Esto creo que se ha quedado pillado, eh Es que se ha quedado pillado esta caja Claro Pero esto la compra ahora Se cayó Se cayó En el caso de que me sabe que ha hecho la captura Eh Vamos a dejar tiempo que reponga Dimitri Y Y Y ¿Qué más? ¿Qué más? Esto Los chalecos rosa Estos zapatos de piel Están bonitos Estoy pensando si hay que mover algo Estoy pensando Si merece la pena Estoy pensando Me hace la pena mover algo El libro tiene Disculpa Dimitri Es como me la trae el proveedor Viene con el Helicóptero Y es que me lia aquí La catrofe de las cajas Agachadita Venga Pum A ver si Pum Esto Deberíamos de tener De sobra Para cubrir el día A ver Puedo Hacer algún contrato nuevo Aquí Ah Queda poquito Bueno Vamos allá Al lío A ver si Ahora Si no se queda Pillado Pues Esto vale Está todo Voy organizando Un poco Camiseta marrón Esto estaba Aquí Esto lo pongo También aquí Tarpete Pero bueno Esto Debo Estar Aquí Pantarón de chándal Pupupupupupupupupu El Lifa Me voy a poner aquí Más Lifa Vale Al precio 30 Vale Y esto es 45 Esto es Ah Voy a su precio Ya está Uff Sé que la caja Esta está abierta 300 93 Con 20 248 86 89 81 80 No merece la pena Tampoco cerrar las cajas A tiempo Entre caja y caja Hacer algo así Porque se quejan Cuando tienen que estar Cuando la cola Ya está llena Eh ¿Qué pasa? Larco Aquí de tienditas Que increíble La gente No Eso no quería La de cosas Que compra la gente Y siempre Viene con ahí Más ropa Espera un momento Voy a reponer cosas He hecho una compra Que ya es El proveedor Que me ha traído Me voy a aguantar Las cajas que se han caído Esto yo creo que estará lleno Pero bueno Por si acaso Mira que ahí queda uno Ahora voy Ahora voy señores Cambio 3.11 Bueno Venga 50 Pound Pound 270 Uf Cómo se nota Quien es dueño Del local Es que va Es que va corriendo Con las cajas Por ahí ¿Esto dónde va? ¿Esto dónde va? ¿Dónde está? Esto por cierto Ahí hay uno Esperando ahí ¿Dónde va? Es camiseta verde ¿No tiene sitio ya? ¿Lo hemos cambiado? Tiene que tener un sitio Ah mira Kiko Bueno pues mira Ahora voy Ahora 98 Joder La gente con los cambios De su puta madre 22 52 Pero aquí le devolvemos Hasta el último Centavito Muy buenas Zapatos preciosos 65 Esto para almacén Aquí mismo Camiseta blanca Ya no sé Y dónde va Esto lo pongo aquí Para Dimitri Que lo haga Esto si me acuerdo Es rápido Aquí ¿Cómo vamos a inventar? Tiene que estar la cosa en stock Este En la tienda, vale Ya ha terminado el día, hostia Se ha pasado ahora 11.000 de dineros 11.000 pesetas tenemos Y cerca sube nivel 13 259.98 Eso va a cambiar ¿Estoy bien? Estoy Venga, aquí el señor Se llama Valerio 4.20 He hecho ahí un Miss Click Que es el premio internacional Está Miss Mundo y Miss Click Listo, ¿no? Ya pueda finalizar el día Perfecto Subimos más Así llegamos a Toma el 12 Cambio de precio Camiseta naranja Esta ha bajado 20 Esta ha bajado 25 Y esta Se pone y lo pongo Parece que no me tengo ganas de comer la cabeza Y Y ahora sí Al principio del día Como están las cosas como están Hay que hacer mucho de stock Este, 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 este Este Pan, 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 pan Pan, 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 pan Esto tengo bastante, la verdad De este tengo bastante Este falta mucho Voy a coger los 5 Bueno, mira lo que sea Mira, mira ahora No aguanta Mira, esta ha aguantado Pan Pan Venga, trabaja y que abrilla la tienda Le abro todas Si hay cositas 10.000 Si compro decoraciones Me sube el nivel ¿Qué nivel tengo? 51.84 Eh ¿Dónde está el adorno? Uno caro Uno caro Ah, todavía no me deja Eh A ver No, ¿dónde está? ¿Dónde la ha puesto? ¿Dónde está mi maceta? ¿Dónde está mi maceta? No encuentro No encuentro la maceta Aquí está la maceta Voy a poner aquí Al lado de la caja No sube el nivel Pues vaya basura Voy a ayudar a Dimitri Pan Eh Esto está lleno Para adentro ¿Está esperando? No Este viene a esperar Venga Pan Ahora voy a si Yo creo que hasta que tengamos nivel 14 No podemos hacer nada nuevo No, se me viene el PAM Vasquero, ¿qué pasa Vasquero? Así me gusta, con el precio justo PAM Zapatitos bonitos Oye, hay gente esperando, qué ansia Disculpe, disculpe La gente espera De 80, no, no, con 80, no, 8000 80 Eh, 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 pinche ahí Eh, PAM Eh, aquí Esto se ve aquí el mismo No, aquí va otra cosa He hecho mis click ¿Qué pongo ahí ahora? ¿Qué había aquí? Ya tengo cola La gente viene a mi cola, ¿eh? Esa es la que se mueve rápido Eh, 61,50 PAM Listo Pa, 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 pa Hey 109,49 138,50 138,50 Venga A ver Expansión Ah, pero que Puedo hacer expansión Hostia Hostia, puedo hacer Puedo hacer esta expansión ya Del almacén Es que no me da la vida Pero, mira, puedo El almacén ¿Dónde está el almacén? Se me ha abierto la otra zona de almacén Y la tienda Va Que espero que es cosa más fea esta Pero bueno, claro, entiendo Han hecho esto así Y luego por aquí Va Muy bien El express no vende, ¿no? No se preocupe por el pasillo Que acaban de abrir los aldabañiles Que Eso es que mañana Mañana tenemos muebles nuevos Ustedes sigan comprando Y sobre todo eso Compren mucha ropa Y no se pongan nada Que se gastan yo que sé cuánto En ropa nueva Y siempre vienen todos los días Con la misma No se ponen nada 55 por 60 68 Hasta el último centavo Pam Anojo cuando ponen el video en YouTube Lo debo y demás Pam, pam, pam 87 Como usted Si, si, si Eso ya Pero es que ahora A ver Ahora reorganizo Que a lo mejor Si es que aquí ponen las cajas Para adentro Ya veré Como lo movemos 10 con 52 10 con 52 Son las 9 de la tarde De la noche Me gasta todo el dinero Mira, te tengo aquí todavía hueco Estanterías que ni he usado Y me ha ampliado ya el almacén Para allá Pam, pam, pam ¿Cómo organiza? A ver Esta zona aquí Mi intención es que sea Era de deportes Aunque ya, bueno Entiendo que la próxima ampliación Quitará esta esquina Pero bueno Esta era la zona de deportes Hasta ahora Eh Ojo Hay gente esperando Yo, aquí a la gente Le gusta una cosa Y se llevan 7 Me dice Ay, me gusta esta camiseta Que bonita, ¿no? Me gusta esta camiseta Me voy a llevar 20 camisetas iguales Para tener Por si un apocalipsis zombie Vale Inercer el día Que está cerrado No veis el cartel No sabéis leer Eh Pim Sí, me gasta mucho dinero En expansión del local Eh Vale Ya nada No te preocupes Por escribir Eh Vale Antes de abrir La tienda A ver Cómo organizamos esto ¿Cómo organizamos esto? Puedo poner Sección zapatil Aquí Y esto lo iremos cambiando Porque, claro Esto puede ser ¿Cómo lo pongo esto? Sí, mira Esto Esto va a estar bien aquí Lo mejor No me fastidies Pero que No se vea así Queda bien Ah, mira La tienda Me la quito Solo ya ¿Y qué hacemos? Esta va a ir aquí Aquí Y esta de vestidos Esto aquí Vale Más o menos Eh Claro Esto podría sacar un poco Ahora Podría sacar Para que esté menos agobiado Ahí Oye Oye Se me ocurre poner una cosa A ver ¿Qué tal queda? Por probar Lo que viajar es esto Aquí Un poquito más separado Entre sí Y esta que es un poco más De vestir La puedo poner aquí En esta zona Y así Para que vea la gente Por la calle El precio Eh Y esto ¿Cómo organizamos esto? Me parece Que voy a tener que volver A poner Esto Aquí Pega a la pared La madre Ahora ya Reorganizo esto Eso puede quedar aquí El jarro Lo quito Lo ponemos A otro sitio Matilde Espera Esta aquí Va a estar bien Y ahora Claro He ampliado Pero es que no tengo Tengo cosas que poner Esto aquí Un poquito Hemos pegado la pared Si puede ser Eh Tu 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 Esto Ahí venga Esa maceta Queda preciosa Ya Eso ¿Qué podría hacer? Es algo así Pero bueno Como está Deponiendo Dimitri Que ande Eh Ahora yo creo También de hacer Contratos nuevos Tengo dinero Para este Ya no me queda Para este Pero bueno No me importa Así que Precio Vamos a Vamos a Dejen el buen También ahora 22,99 Está bajado A 60 El mercado De valores De la ropa Es Es la leche 89 30 O sea Te suelen las cosas Un día para otro 10 dólares Y esto De unicornio 29 Con 90 Vale Vale Pues ahora Pues ahora Vamos a comprar De eso Y A ver Tenemos aquí Un perchero Que mira Aprovechamos Que lo podemos poner ¿Dónde lo podemos poner? Es que aquí No quedan bien En este pasillo A ver Esto lo podemos poner Aquí por ejemplo Esto sí queda mejor ahí Y aquí Mira Aquí puedo poner eso Las camisetas De unicornio Ahora compramos Mientras que Dimitri reponga Esta ¿Dónde han caído? Bueno Esta es Chandal Chandal Va aquí Pantarón De Chanda Ya Dimitri Que reponga más Y Camiseta de unicornio Yo sé Que le va a gustar Esto Habíamos puesto Algo por aquí Que no sabemos Dónde ponerlo Aquí Qué bonito Bueno Ya iremos Comprando más cositas Porque Fíjate Todo que tengo Aquí va a poner A ver De momento Nos viene En mucho tiempo No nos vendrá Nada más Así que vamos a Voy a comprar Esto Esto es un gasto Que ahora mismo Quizás no necesitaría hacer Pero Al menos que vaya empezando A tener Forma esto Hasta aquí Uno Ya iremos poniendo Cosas ahí Pam 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 Eso por ejemplo De cerca Almacer Hubo una época En que O sea Los vaqueros Me dieron la vida Y tenía esto Aquí al lado Además Tenía los dos percheros Estos llenos de De vaqueros Tendría que ver Qué es lo que más vendo Ahora Vale Eso Bueno Ya iremos poniendo Más cositas ahí Es más Zapatos bien Mira qué bonito esto Zapatos De alza Así Con los vestiditos Corras Zapatitos por aquí Qué más pongo Qué más puedo poner Este jarro aquí Delante de los tintores Me van a llamar La atención Los de Aquí Mira qué bonito Qué más Qué más Tengo Es que Podría hacer una cosa Voy a poner ropa Aquí Para agarrarme Estadísticas No hay Estadísticas No voy a cambiar Fotopantalla Este es bonito Contratos Me queda No contrato Empleados Esto es lo que me encantaría Trabajadores Me queda Un nivel Para eso Vea Que vaya abriendo Hoy tenemos que dar El máximo Uy yo te compré Un chándal morado Te lo voy a poner Ponte Chándal morado Dimitri Que guapo Ha sido Casi lo veo Por donde va Por la tienda Y voy controlando Vale Vale A ver Vale En cuanto tenga Me quedan 5.000 Compro esto De Takan James Takan James Y relleno Uno de estos Ya Ahí está Veis como se ve A la lengua Dimitri Es que no me lo he enterado Está la tienda abierta Entra a comprar Está la tienda abierta Entra a comprar Entra a comprar A comprar en mi tienda Está abierta Aquí dentro Puedo encontrar La camiseta verde Dimitri Camiseta verde ¿Tenemos camiseta verde? A ver Lo único que no tenemos 4 Ahora que ¿Dónde ha caído? ¿No le da a comprar? No Aquí Eso es lo que había aquí Ah no, mira Así se queda Bienvenidos a la tienda Así me gusta Pam Pim Pum Mira a ver Es que de lejos Se ve donde va Dimitri Pam 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 Tiri Tiri 46 Con 60 Con 60 Con 60 Eh 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 Ahora que me iba yo Perdón Ahora que me iba a reponer Tan Otro 82 82 Con 60 Pam 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 Ya no va para allá Eh Al menos le dejo las cajas en sitio Que Una cosa que podría hacer sería Poner A lo mejor no sé Complementos aquí Que este es el almacén de complementos No veis que está la otra caja vacía que no hay nadie Tenéis que ver 322 Me he encantado Muchas gracias 67 Con 22 A ver 13 Con 20 Listo Entonces podemos poner aquí Complementos Para Dimitri le da igual Pero A nosotros nos puede venir bien Tener organizado Venga Muchas gracias Que vaya todo bien Abrazos Pim A dormir Descansa Hombre 179 Con 98 8 Mira Que aprendes Sim 1.50 A ver Esto lo ponemos también aquí A ver Aquí Vale Corra Estira también aquí Me va a hacer falta Otra tontería aquí Me traigo esta Que no la estoy usando De aumento Pam 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 Esto va a ser 63 Pam Esto va a ser Listo 196 Con 90 Vale Ya termina el día Ahora Ahora entiendo Que dice El juego Que puedes poner Que no lo deje En cualquier caja Por ahí Por ejemplo Tienes organizado Esta caja Pero bueno Tampoco es un Un drama Zapatos Aquí Gorra Aquí Bueno Este Quito esto Hay gente Esperando Mi cola Sí Pero es que Está la otra vacía De verdad 231 50 Vamos Papá 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 91 70 Vamos Ya estaría Está Cerrado Takan James, Iranger, Unicornio, Maraz, Jerry Wilfriger, Maraz. Vale, pues ahora lo que tengo, hemos visto ya tiempo para hacer el contrato este, lo pillo. Mañana compro, es más, voy a finalizar el día, y así puedo organizarlo todo bien. Precios. Esto, 61,99. 42,99. 31. 79,50. 67. 80. Y esto, 48,50. Aquí, beca. Vale, esto aquí. Si me está la pena eso ahí. Bueno, ya que se va a quedar. Venga. Me compro un par de ellas más. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, uno, dos, dos. vamos a comprar que se cae, que se cae, que se cae no se cae vamos a mirar, me está faltando percheros aquí equipos almacén esto se cae vamos a poner una aquí y otra aquí aguanta, aguanta pim pam pum pam esto aquí pam por aquí sí, sí, columnas de cajas aquí listo voy a mirar a taca james que vayan aquí los empleados haciendo cosas, ya lo meto yo aquí no puedo meter nada no, no, no esto por acá pam pam para la ping como está la otra caja y la gente esperando míralo ay, me iba a levantar ahora complementos buenas tardes digo, buenos días no, buenas tardes eh noventa y uno me quedo sin estantería para esto a ver, pues una estantería más aquí tengo que tenerlo todo organizadito aquí cerquita aquí cerquita pim 3 con 10 pam 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 1 con 70 pam yo no puedo encontrar camiseta de unicornio a ver bueno, eso es que falta reponer algo así vamos a vamos a a ver a ver chuchuchuchuchu pam 238 con 40 muchas gracias a ver noventa y uno noventa y uno listo, seguir poniendo cajitas en su sitio eh está aquí eh tus zapatos aquí vale vale por aquí esto esto lo voy a dejar aquí bien zumba joder pam 85 con 80 85 con 80 84 con 60 100 vale, cuánto? 20 2 1 2 2 3 donde esta la que se da unicornio? hasta allá la que estoy reponiendo mira que hay más 2 3 2 Listo Tengo para hacer un contrato nuevo No, no tengo Curulimón Vale, ese es 81 11 La tienda está cerrada Vale Pim 53 Muy bien Qué maravilla Cuando hay que darle cambio Era listo Mira por qué están los ya no iría a falta que estuviera día siguiente precios vale, si puedo hacer un contrato ahora me gusta esto por una cosa vale, puedo comparar esto vamos a fijar precios de todo 96,90 51 55,90 y estos son 99,99 vale, y lo que voy a hacer es esto la camiseta de estrella la voy a quitar ahora de aquí y voy a poner aquí vaqueros ahí camiseta de estrella tiene que haber por aquí en algún lado aquí me la voy a traer de aquí que la caja está llena bueno pues lo haga así a ver, esto es muy vacío y tengo aquí los pantalones esta caja también la dejo listo listo por aquí y me he comprado esta antería porque no me da es más, dos esto por aquí y la otra ahí va, va hasta aquí va hasta aquí va hasta aquí hasta aquí voy abriendo ya el local inventario de momento tengo stock esto gracias todo 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 Patapam Pues muy bien Empezamos el día 95,78 Es que por ejemplo voy a coger La caja esta de Esta Tengo hueco ahí Pongo así y ya está Esto limpio No quiero esta ahí Esto fuera Creo que voy a tener cosas en el almacén Si las puedo estar aquí vendiendo fuera Venga Venga Tomalo 120 Un día más y llegamos al nivel 14 Un día más 98 Joder, el cambio ¿Dónde vas? Es Gman 83,29 ¿Cómo vamos de inventario? En stock Venga 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 Está aquí Ahí arriba Ahí está Ahí está 17,12 7,12 Cambio cero Perfecto Cambio cero Perfecto Qué maravilla Qué maravilla Vale 14 Hoy no da tiempo No da tiempo En este día Son las 5 de la tarde ya No da tiempo a subir Pero el siguiente sí 33 Con 30 Pan, pim Otro con camino 28 Qué no puedo encontrar en la tienda Bueno, es que el pobre Dimitri no lo ha dado hasta ahora 259,98 Es la camiseta azul Venga Vamos Ahora a poner 393 Qué más falta Esto Estas son las camisetas de pajarito Tenemos alguna camiseta de pajarito por aquí Aquí está Aquí ahora Pim Triririrú Sí 89 Con 1 Pim Cero Bien Bien 5,52 Qué más que se va a hacer Vale El pantalón este Vale 13 Con 40 Este ya viene a comprar Va a coger Camiseta de estrella No, sigue Sigue Está reponiendo Mira Mira cómo estaba haciendo El almacén Listo Esto es 59 Con 21 321 321 78 Con 51 Vale Vale Pues quedan Nada Fijaros 900 Quedan 90 No, 87 Inventario 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 Se va a poder acelerar otra vez de nuevo, porque tenemos dos personas en caja. Abrimos. Abrimos. Bienvenidos, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Se va que no tenemos mucho, o está por ahí. Sí, mira, aquí hay. Esto nos da dinero y te voy a reponerlo. Listo. Esto que es camiseta con estampado de texto. De texto, el estampado de la camiseta. Venga. Venga. 79 puntitos. Vamos. Otro con cambios. Sí, joder. 89. Esta parece que viene como de incógnito, es que no quiere que la reconozca. Pam, pam. Después puedo hacer otro contrato. No, no tengo todavía. Vamos. Venga, venga. Es que... Otro, venga. Con 60. La gente viene aquí a blanquear dinero negro o algo. No, no tengo todavía. 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 89,70. Listo. Eh, que poquito. Venga. Cinco clientes más. Y listo. Otro con el que es dinero. 95,70. Eh. Yo estaría más contento con otro reponedor que con otro cajero, pero no nos deja poner el reponedor antes. Vale. 146,80. Bueno, claro, cuando tenga cajero puedo estar ya también reponiendo. Vale. Tienda soy de nivel. Venimos aquí. Trabajadores. Es cajero. Es un ejército de clones cajeros que hay. Vale. Entonces ahora puedo hacer el contrato este. Podría ir por este directamente. Sí, por qué no. Y mercato. ¿Por qué no? Alguien rojo va a poner aquí, que tiene un hueco. No, esto está vacío ya. Los precios, los precios. 88,28. También puesto, ¿no? Sí. Uf. Listo. Ah, qué bien, qué bien. No me han ajustado los precios hoy. Pues, a lo mejor, ¿no? No. 35, venga. Este 40. Listo. Inventario. Vamos a ver el inventario, ¿qué tal? En tu tienda, bueno, en store. Esto de aquí. Está saliendo mucho. Vale. Chándal por aquí. Me he puesto el chándal. Ah, aquí. Esto está aquí. Bueno, esto es las buenas vibras. Camisa de buenas vibras. La unicorniosa es un éxito total. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde hemos puesto? La unicornia. Aquí está. Ahora finaliza el día. Pfff. Pau, 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 pau. Qué pena no tener doble salto, ¿eh? Ese trabajador no podía, ¿no? Era... Bueno, almacenista nivel 17, va. Bueno, tengo que aceptar almacenista. ¿Y el siguiente caje era qué nivel es? Y el 21 son cada tres niveles, esto. No, tres. Estos son cuatro. Tres. Tres. Cuatro. Tres. ¿Ya está listo? Ya. Bueno, pues hoy lo voy a dejar ya por aquí. Está bien, avance bastante. No sé si el próximo fin de semana seguiremos con este o haremos ya directo otra cosa. Fíjate la frente. Está cerrado. Son las 10 de la noche a vuestra casa. Y nada, a ver, porque... Tengo algún otro que probar. Si recordáis que hice una pruebecita que estaba en el vídeo todavía en YouTube de un juego de gestionar, a menos de decirlo, pero de gestionar una taberna medieval que también los desarrolladores me han dado antes de ir a pie darme las claves del juego. Ese está muy chulo. El único punto que no... No hay trabajadores. Hay que hacer todo el trabajo. Se pueden automatizar cosas como... Si recordáis, teníamos que lavar los platos y eso. Porque está más orientado a multijugador. A lo mejor le damos una prueba y a ver qué tal. Pero bueno, a ver. Es que ya en este juego sí está guay, pero no hay nada nuevo. O sea, ir creciendo, metiendo más cosas. Ya tenemos trabajadores. O sea, lo que es el juego... Sí, que podemos terminar el negocio, pero tampoco hay cosas diferentes que hacer. Aparte de gestionar y ordenar los muebles. Bueno. Un abrazo a todos y muchas gracias por haber estado por aquí. Nos vemos pronto con más cositas. Mañana toca por ti así. Adiós. 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 Adiós.